...a la familia del sargento para informarles que el joven, ahora con 27 años, volverá a casa en los próximos días. Desde su aparición en una teletón, Leonardo Farca se ha convertido en un referente de nuestro país. Esta semana realizó millonarias donaciones a una niña para combatir el cáncer y a un grupo de veterinarios para auxiliar mascotas heridas. Los chilenos que han sido ayudados por el empresario cuentan cómo es fuera de cámara. Y voy a venir aquí a dar la suma más grande que nunca nadie ha llevado. Les quiero dar mil millones de pesos. La palabra filantropía no se usaba mucho en nuestro lenguaje. Eso hasta que un hombre de cabello dorado subió al escenario del Estadio Nacional, un desconocido en ese momento, cuyo anuncio quedó en la memoria de todo el país. Su nombre también. El señor Leonardo Farca también ha llegado al estadio. Los mil millones para la teletón serían solo el comienzo de una lista de donaciones de Leonardo Julio Farca Klein, que incluye deportistas, pacientes de enfermedades graves, artistas, enamorados, colegios, iglesias y un largo, muy largo, etc. Como no todo lo bueno es siempre bien recibido, cuando alguien hace algo de corazón, muchas veces es criticado y cuestionado. Ellos dan una segunda lectura, porque no creen que exista gente de buena. Por eso he decidido que nunca más iré públicamente a dar dinero a la teletón. Sí lo seguiré haciendo de manera anónima, porque los niños no tienen la culpa. Debut y despedida en la campaña solidaria, pero el personaje ya estaba instalado. Rizos al viento, sonrisa que encandila y limusina que anuncia la llegada de un rockstar. El estilo Farcas es una mezcla de lujo, excentricidad, misterio, desprendimiento. Todo eso alimenta el mito del empresario minero que puede aparecer en cualquier lugar regalando su dinero. ¿Y qué quiere comprar helado? Pañales, no pañales. Pañales. ¿Cuántos pañales necesita? No, no. ¿Ah? ¿Cuántos valen los pañales? Como cuatro lucas. Cuatro lucas, ya, vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, seis, siete, dieciocho, nueve, veinte. Seguimos. Veintiuno, veintidós, veinticuatro, veinticinco. Seguimos. Veintiséis, veinticiete, veintiocho, veintinueve, veinte ya. 300 para los pañales. Chao, chiquitito. Hasta la próxima. Don Leonardo Farca, Estado Perumano, que orgulloso también de tener un empresario como usted y amigo yo. Y espero un día poder escuchar de la mano y espero un día darle un abrazo porque la verdad que teníamos hasta intenciones de conocer un individuo como usted. Cinco millones de pesos, eso multiplicado por 33. Los mineros de Atacama recibieron la noticia cuando aún no eran rescatados. Farcas los esperaba en la superficie con un apoyo para volver a empezar porque según él, el comienzo fue lo más difícil de su carrera. Yo tocaba en Estados Unidos el piano y tenía un vasito para que me dieran las propinas. Toquese esta canción, toquese la otra canción. Y de repente cuando venía una propina más grande yo dije, bueno, me gustaba. Entonces algún día si yo voy a tener plata como esta, yo también voy a ser propinero, también voy a ir al resto. Y bueno, Dios me cumplió mis sueños y ahí estoy pagándolo de vuelta. Así nació la costumbre que lo ha hecho famoso, billetera generosa y un discurso lleno de señales. En octubre de 2012 sorprendió su aparición en una iglesia evangélica de la Florida con 20 millones de pesos bajo el brazo. Farcas anunciaba que su filantropía no distinguía credos, edades ni género a cualquier chileno le podría tocar. Me llamó por teléfono y nos pidió la cuenta y fue eso. Así nos dice felicitaciones y nos pasa, nos dice el número de cuenta. Yo en ese minuto no recordaba cuenta nada, o sea para mí fue un shock. Para el último día de los enamorados Farcas prometió 5 millones de pesos para las 5 parejas que le contaran la mejor historia de amor. Carolina ganó por partida doble. El empresario le firmó un cheque por su romance con Hernán y otro por la labor que encabeza en defensa de los animales. Lo que hacemos con Fundación Suyay, lo que hicimos gracias a Leonardo Farca y los veterinarios de OPEVET que trabajan con nosotros en él. Ya se han invertido 3 de los 5 millones de Farcas en esterilización de mascotas. Una iniciativa que mensualmente convoca a cientos de vecinos de Santiago. La próxima actividad de Carolina y su fundación está agendada para el 28 de junio en Valparaíso. Van a recorrer ramaditas ayudando a los perros y gatos lesionados tras el incendio. El puerto y las mascotas se hacen recurrentes en la vida del magnate que este viernes regaló dos camionetas y 5 millones de pesos para el combustible al Hospital Veterinario de Campaña. Agradecido, cumpliremos, seguiremos adelante con esta labor. Esta es la fuerza que nosotros necesitamos. ¡Se metió! La generosidad lo ha hecho popular, vaya donde vaya, lo siguen las cámaras y una multitud lo rodea, quizás con la esperanza de recibir alguna ayuda. En pedir no hay engaño dicen, y Farcas ya es sinónimo de donaciones. Quizás, no sé, quizás vaya también a hablar con Farcas y que se puede. El mejor gimnasta en la historia de Chile se iba a quedar sin Juegos Olímpicos y no por bajo rendimiento, sino por falta de recursos. Tomás González lo pidió en tono de broma, pero Farcas se lo tomó en serio. Juntos cotizaron los equipos de entrenamiento, caballete, trampolín y argollas que llegaron a Chile previo pago de 80 millones de pesos. Que traiga para Chile la medalla de oro. Lo único que le pedí es que si algún día él le va bien y gana plata, que haga lo mismo que yo hice por él, por otros. La experiencia de Tomás González lo anunció. Parece que Farcas da, pero siempre pide algo a cambio. Si es que me ha hecho un año, se le devuelve toda la plata a él y yo tengo que seguir pagando por mi cuenta. Por algo lo hizo y en realidad me siento muy, muy, muy agradecido y grato por él. Y por él también espero sacar ya mi ingeniería y poder decirle muchas gracias, aquí tengo mi cartón. El empresario también tocó a la puerta de Kevin Silva, el muchacho que perdió las piernas cuando se preparaba para el maratón de Santiago y fue atropellado por un borracho. Seis depósitos en una notaría, depósitos a plazo de nueve, para que él pueda estudiar gratis toda su carrera. Y son como 24 millones de pesos que están depositados en la notaría. Para el amigo aquí, y hasta seis años, así que para que pueda estudiar toda la carrera gratis. Agradecida, agradecida señor Stapzer. ¿Qué puedo decir? Como una madre, usted cumplió el sueño de una madre. Estudios asegurados y un auto cero kilómetros. La beca Farcas para Kevin, uno de los primeros en lamentar cuando el empresario anunció una vez que se iría del país. Que se vaya una persona tan humilde y amable como él, algo sorprendente. A fines de 2012 se dijo que Farcas nos dejaba, que habían subido los costos de los puertos de la región de Atacama, desde donde distribuye hierro y otros metales. Se dijo también que le interesaban otros proyectos, como viajar al espacio, y que el hombre que forjó su carácter en Estados Unidos estaba cansado de nuestra idiosincrasia. Lo que pasa es que a mí me llegan miles de peticiones todos los días. A veces cansa un poquito. Yo siempre criticaba a los ricos que son tacaños, pero también aquí critico que los chilenos son bien pedigüeños. El tiempo separó la verdad del mito. Cierto era que quería un viaje espacial y por eso aseguró dos asientos en aerolíneas Virgin Intergalactic. Pero su alejamiento de Chile nunca fue tal. Aún había muchas iniciativas que apoyar. Javiera estuvo a punto de ser protagonista de una de las tantas historias de talento que se pierden por la falta de recursos. En esa etapa para mí esto era muy importante. Era casi todo para mí. Porque desde chica siempre me ha gustado demasiado la música. Entonces igual salirse de algo que yo de verdad apreciaba no era como una opción. La familia hizo de todo por financiar su carrera. Incluso abandonaron un tratamiento médico de su mamá. Pero aún así no alcanzaba. Y un Twitter al empresario fue la solución. Contactó con nosotros y supo que nosotros necesitábamos esta ayuda. Así que a través de un periodista nos ayudó con algo de dinero para poder pagar la deuda de la universidad. La red social también fue la vía de contacto para los Espinosa Arces. Debían juntar 30 millones de pesos para operar la leucemia de su hija Taís. Miles de chilenos anónimos aportaron. Y tal como en la Teletón de 2008, Farcas puso lo que faltaba para llegar a la meta. Hola. Quería tocarlo. Le compré un vestido grande para cuando cumpla 12 años. Entonces le dije, cuando cumpla 12 años que me invite a su cumpleaños, yo voy a venir y que se ponga ese vestido. Fue sorpresivo para nosotros el que él apareciera. Nunca lo buscamos directamente nosotros, sino por lo que nos dijo él, que se había enterado a través de los Twitter que había enviado distinto tipo de gente. La verdad es que me gustaría agradecer a toda la gente que nos ayudó donando de mil pesos, de 500 pesos. Taís podrá operarse a mediados de junio y este sábado culminó en grande su campaña solidaria, juntando más recursos para su recuperación. El caso sirvió también para que el magnate sacara la voz para criticar el que considera escenario desfavorable para que surjan más iniciativas como la suya. Está mal hecho la ley de donaciones. Si una empresa privada hubiera donado plata a esta gente y le hubieran tirado un gasto rechazado al 35%, está todo mal hecho. Yo fui al Senado, fui a todos lados que cambian la ley de donaciones y no lo hicieron, hicieron cambios cortos. Un hombre que hace sonreír a quienes ayuda y no se guarda lo que piensa. Su posible futuro en la política ha sido tema recurrente, pero jamás ha dado una respuesta concreta, evasivas, de un hombre que prefiere la iniciativa personal, que sueña con viajar al espacio, que tiene en su estante una gaviota festivalera que emocionó a un estadio nacional repleto. Solo Leonardo Julio Farkas sabe cuál será el final de esta historia. Bueno, cambiamos de tema. Diariamente, cerca de mil automovilistas son infraccionados por no respetar las vías dedicadas al transporte público, principalmente en las calles Santa Rosa y San Francisco de la capital. Según cifras entregadas por el Ministerio...